Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Lo intentes ocultarte de él, pero siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad